Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal de YouTube, Rebeca Yala Blog. El día de hoy tenemos preparada información acerca de los Salmos. Los Salmos son oraciones muy poderosas que nos pueden servir para sanar física, mental, emocionalmente y también con diversas situaciones que se puedan presentar día con día en nuestras vidas. Es una manera de cómo pedir el apoyo a Dios, a la divinidad. Y si quieres escuchar un poquito acerca de qué son los Salmos, de qué forma nos pueden ayudar o de qué forma podemos pedir a Dios por determinada situación en cualquier momento que se nos presente. Además de también algunas recomendaciones de libros para poder hacer uso y poder hacer oración en el momento en que lo requiramos o cuando así lo necesitemos. Entonces, quédate conmigo a ver este video. Está muy interesante. Comenzamos. ¿Qué son los Salmos? Bueno, mejor conocido, el mejor conocido como el libro del Salterio es el libro de oraciones más antiguo que existe y que fue escrito por sacerdotes de Israel. Ellos acostumbraban a recitarlo como plegaria a Dios e incluso también Jesús y discípulos hacían oración a través de Salmos. Entonces, en total, el Salterio está integrado por 150 poemas que son oraciones muy poderosas y que cuando se les realiza con fe, cuando se reza, se hace oración con fe, se cree que pueden curar física, mental, emocionalmente y espiritualmente también. Por lo tanto, el Salterio puede servir como una herramienta curativa y a través de la cual también podemos ayudar a nuestros seres queridos o familiares por los cuales están atravesando alguna situación complicada o difícil, ¿no? Si también nosotros nos encontramos enfermos, si nos encontramos solos, desesperados, deprimidos, angustiados o atravesando cualquier situación complicada, nos puede servir como herramienta para poder hacer petición a Dios, elevar nuestras oraciones a Dios y encontrar respuestas. Bueno, hay muchos libros que nos pueden ayudar, que nos pueden servir para poder comprender de mejor forma un Salmo y también para poder hacer oración para determinada situación. Hay libros que lo explican muy bien y precisamente en este video te quiero recomendar tres libros que te pueden servir para poder conocer un poquito más acerca de los Salmos y poder hacer peticiones ante determinada situación. El primer libro que te voy a recomendar es este, que es el de Salmos Curativos. Es del editorial Tomo y este lo encuentras actualmente en las tiendas Liverpool. En Liverpool lo puedes encontrar, puedes comprarlo en línea. Me imagino que también si vas a alguna casa de libro o alguna tienda, alguna otra librería también lo puedes encontrar, pero bueno, puedes comprarlo en línea o en las tiendas directamente, en las tiendas de Liverpool. Este libro a mí me gusta mucho porque tiene prácticamente un cuadro en donde te dice la curación física, la curación espiritual y otros beneficios de cada uno de los Salmos y en la parte del reverso, obviamente te trae todos los 150 Salmos y al final del libro te vienen algunas enfermedades que a través de la petición por Salmos te pueden ayudar. Por ejemplo, habla de adicciones, habla de aislamiento, habla de alcoholismo, de bronquitis, de cáncer, incluso de cólicos, dolores, de miedos, de esterilidad, de hepatitis, muchas, muchas cosas que a través de los Salmos te pueden ayudar a su curación, obviamente haciéndolas con mucha fe. Y bueno, esta es la primera recomendación que te doy. Hay otras dos recomendaciones también de libros muy buenos que te pueden ayudar. El segundo libro que te recomiendo es de El Poder Milagroso de los Salmos, es de la escritora colombiana Luz Estela Rosso. La editorial y los datos te los pongo aquí arribita para que tú puedas identificar el libro y lo puedas conseguir, pero también lo puedes comprar en línea, esto a través de Amazon. Al día de hoy tiene un costo el libro de 448 pesos. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice este libro? Un poquito de qué es lo que se trata, te lo voy a leer a continuación. Nos dice, los Salmos son por definición cantos de alabanzas a la divinidad. Grandes civilizaciones como Babilonia y Egipto emplearon los Salmos como una parte fundamental de sus prácticas espirituales. Es la creencia que inmensos beneficios espirituales y sagrados son capaces de sanar cuerpo y alma y son adquiridos gracias al uso de los Salmos. Este libro nos va a enseñar o a través del cual vamos a aprender a rezar los Salmos correctamente utilizando métodos fáciles y accesibles. También nos sirve para mejorar relaciones familiares, salud mental, aprender a controlar las emociones y recibir ayuda para mejorar los negocios o para encontrar un nuevo significado a la vida. Eso es lo que nos dice el libro. Y este libro, además de que lo recomendamos o el por qué lo recomendamos, es porque es ganador del primer lugar como el mejor libro de religión en el año 2003. Por Latino Book Awards. En si es que, bueno, pues tiene un premio, está muy recomendado y se ve que está muy interesante. Por eso es que lo mencionamos en esta ocasión. Ahora vámonos con la tercera opción que también te puede ser de utilidad para poder hacer oración con los Salmos. Y este es del libro Los Salmos y cuándo rezarlos. Este libro también lo puedes conseguir a través de la compra en línea en Amazon. Tiene un costo de 145 pesos. Bueno, ahora la descripción de este libro, de qué podemos encontrar en este libro, es la siguiente. Nos dice, los Salmos que encontramos en la Biblia son fruto de la experiencia del pueblo judío. Pero este se ha reconocido como el pueblo de Dios y, por tanto, sus relatos y poesías van más allá de la mera experiencia humana, para convertirse en una experiencia religiosa. Por eso los Salmos constituyen una verdadera experiencia de oración. De esto trata, además de que también nos dice en qué momento rezar un Salmo, ¿no? Dependiendo de la situación por la que estamos atravesando, bueno, consultamos nuestro libro y sabremos con exactitud qué Salmo nos puede ayudar para hacer una petición o elevar oraciones a Dios para la intervención divina ante cualquier situación o problema por el que estemos atravesando. Bueno, estas son las recomendaciones que te damos. Ahora, dentro del libro que yo utilizo, que es el de Salmos curativos, encontramos una serie de Salmos que te voy a decir el número de Salmo y el problema al cual te puede ayudar. Son situaciones o problemas que comúnmente escuchas que pudiera, por las cuales pudiera estar atravesando una persona y que precisamente por eso te quiero hacer mención de ello. Uno de ellos, por ejemplo, son las enfermedades crónicas. Así es que toma nota. Para enfermedades crónicas, el Salmo número 12. Ahora, para depresión y para enfermedades nerviosas, que principalmente atravesamos por esto ante alguna situación a veces en el trabajo, a veces por alguna experiencia vivida, bueno, podemos hacer uso del Salmo número 9. Ahora, también para fobias, para inseguridad, para timidez, para baja autoestima, podemos hacer uso del Salmo número 23. Y también para miedos e inseguridades, el Salmo número 42. Ahora, para poder encontrar quizás un médico adecuado por algún padecimiento que tengamos, por alguna enfermedad, podemos utilizar el Salmo número 30. El Salmo número 27, número 49, aquí nos dice que es utilizado para las rupturas familiares y separaciones. Seguramente dirás, y bueno, ¿cuáles son los Salmos de protección? Yo utilizo mucho el Salmo 91 para protección. Y también está el Salmo 32 para protección. Para abundancia y para protección, que seguramente es de lo que también están interesados algunos, abundancia y protección, el Salmo número 85. Para la salud de todo ser viviente, incluyendo nuestro planeta, también está como recomendación el Salmo número 103. 103. Para violencia familiar, tenemos también el Salmo número 56. Para enviar luz a quien sufra lo mejor algún duelo, porque estamos en una época, bueno, pues en el que hay mucha gente que ha perdido algún ser querido, por eso lo menciono, tenemos el Salmo número 39. Y bueno, estos son tan solo algunos de los Salmos que quise mencionarte y podemos utilizar estos libros que te mencioné como guía para poder adquirirlos y hacer oración dependiendo la situación, el problema, el problema, la enfermedad, elevar nuestras oraciones y hacer petición para pedir la intervención de Dios, de los ángeles, de todos los seres de luz ante algún problema por el cual o en el cual nos encontremos. Bueno, y espero de todo corazón que toda esta información te haya servido, te haya sido de utilidad. Si conoces a alguien a quien pueda también servirle, comparte el video. Muchas gracias por seguirnos viendo y escuchando. Tú sabes que nos mantenemos en contacto a través de este canal de YouTube, Rebeca Yola Blog, o bien a través de la página de Jesús, Arcángeles, Kabbalah y más. Miles de bendiciones, feliz semana y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!